El recuerdo de José Luis Garrido, joven que falleció después de recibir una golpiza a las afueras de un local nocturno en Temuco, se hizo presente bajo la consigna No Más Violencia, una marcha que movilizó a cientos de personas por las calles de la ciudad en una colorida manifestación llena de globos y lienzos. En honor a José Luis, que fue el joven asesinado a las afueras de Costa 21, nosotros como familia, amigos, quisimos organizarla para demostrar nuestro descontento con la injusta muerte, porque tenía toda una vida por delante. Familiares y amigos de José Luis se unieron para hacer un llamado a la no violencia entre las personas, iniciativa que recibió el apoyo espontáneo de la ciudadanía a medida que avanzaba La Marta. Vamos a solidarizar con el joven que tuvo el accidente, que para que los jóvenes sean más responsables y tengan más, sean más cautelosos, al salir que no tiene nada de malo, que disfruten, que la pasen bien, porque son jóvenes, pero que también tengan más cautela y sean más respetuosos entre ellos. Bueno, por las personas que están protestando es por un compañero mío, de la básica, pero más que nada por la violencia, no la violencia. Para que no sigan habiendo más casos así aquí en Temuco, porque ya nos hemos visto con estos casos similares, y para que pare la violencia aquí en la Orocanía. La familia del joven fallecido busca la condena del único detenido por esta causa, el deportista Sebastián Kier, de 20 años, quien se mantiene en prisión preventiva en calidad de imputado. Se están realizando varias diligencias, faltan bastantes por llegar a la carpeta, pero creemos que existen a lo menos todos los antecedentes como para que se mantenga la prisión preventiva que está alta el día de hoy, Sebastián, y por otro lado también creemos que va a ser finalmente condenado por homicidio, a lo menos por homicidio simple en esta causa. Manifestación que paralizó el tránsito de las principales arterias de la ciudad por algunos minutos, pero que contó con la aprobación de automovilistas y transeúntes en una alegre forma de mantener viva la memoria de José Luis y hacer un llamado para evitar la pérdida de más vidas víctimas de la violencia.